Yeah, 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 yeah Yo siempre te compro Chanel Gucci, vendí toda la ropa cara que me pida Porque todo lo que toco lo convierto en oro, me guío, soy como Raimida Somos perfectos siempre en el 6-9, tú sabes, tengo pillada la medida Ella solita, mi máquina, ella solita, mi máquina Entro Gucci con Chanel, con la Sara y con Chanel Quieren que firme un papel, que después vamos a un hotel Y no vamos a salir de él, fumando por la ventana Todos los míos viviendo de la tana, la vida te corta como una catana Al pobre siempre lo mato la cama, yeah, yeah Agua fina, siempre goteando todo ice Empezamos en la esquina como rocas de ice Y una mala que me mira sabe lo que hay Todas las tenis tan de caga, pero es lo que hay Tengo los códigos, pa' tener la íntima Pa' tener ese pima, ella te la mantiva Siempre tuve los códigos, los niños son suicidas Andan buscando vida, comen todos los días, yeah, yeah Yo siempre te compro Chanel Gucci y vendí toda la ropa cara que me pida Porque todo lo que toco lo convierto en oro, me guío Soy como Raimida Somos perfectos siempre en el 6-9, tú sabes, tengo pillada la medida Ella solita a mi máquina, ella solita a mi máquina Yo siempre te compro Chanel Gucci y vendí toda la ropa cara que me pida Porque todo lo que toco lo convierto en oro, me guío Soy como Raimida Somos perfectos siempre en el 6-9, tú sabes, tengo pillada la medida Ella solita a mi máquina, ella solita a mi máquina Por Madrid, yeah Solo brillo y cero diamonds On my wrist, yeah En Gran Vía, en la Wave Fly J. Chris, yeah Con los míos sin dudarlo Y yo me fui, yeah Baby, yo me fui, yeah Voy en su vida y no bajo Yo ya no estoy pa' relajo Como yo que venimos de abajo Y juro que cuento los fajos Porque hemos luchado pa' que llegue Y no paro hasta que me pegue Solo miro cuando yo me eleve Y que todo el mundo se entere I am flexing all day Llego antes, NK With my gang, in the gang Solo mío, tamo bien, whoa Look at me, look at this En la calle, it's really Dando vueltas, como flip No me cuesta, shit, no Yo siempre te compro chanel Gucci Vendí toda la ropa, cara, que me pida Porque todo lo que toco Lo convierto en oro, me guío Soy como Ray Mida Somos perfectos siempre en el 69 Tú sabes, tengo pillada la medida Ella solita, mi máquina Ella solita, mi máquina What the hell is going on now is ¿É It's going on now? ¿É It's going on now? Gracias por ver algunas plas 我是